Tantas olas, tanto mar, cuánto tiempo habrá que remar, rim, ram, rim, ram, ram. Salieron desde China para llegar a Milán, olvidaron los remos, con la mano empujarán, rim, ram, rim, ram, ram. Tantas olas, tanto mar, cuánto tiempo habrá que remar, rim, ram, rim, ram, ram, uno tiene hambre, rim, ram, ram, el otro sabe pescar, rim, ram, 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 olvidaron la caña, rim, ram, 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 con la mano pescarán. Rim, ram, 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 ram Gracias por ver el video.